El tabaco causa 8 millones de muertes anualmente. La evidencia publicada este año demuestra que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa con COVID-19 que los no fumadores. Es por ello que el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo de reducir esta práctica nociva. Entonces nosotros, comunidad de salud, pues estamos implementando a diario charlas de consejería acerca de por qué no hay que fumar. En aquellos casos de las personas, más que todo adolescentes, que quieren iniciar con esta práctica, que ellos lo toman como un juego, como es el consumir un cigarrillo. Lo toman a broma y se han visto casos realmente ya confirmados del daño que puede provocar el tabaco. Acordémonos que para llegar a formar un cigarrillo se ocupan un montón de componentes, desde químicos, a veces hasta sustancias que se utilizan para hacer limpieza, que son parte también de lo que compone un cigarrillo. Según la profesional de salud, esta práctica afecta a cientos de adolescentes y adultos, quienes han iniciado a fumar en edades tempranas. Sí, realmente, a veces los adolescentes, desde etapas tempranas, más que todo aquellos niños, ¿verdad?, que ya tienen acceso también a otras drogas. Nosotros sabemos que el tabaquismo, la marihuana, son drogas que socialmente son permitidas, ¿verdad? Entonces eso es ya un daño que se le está provocando a la población. Y las edades pueden ir desde los 13 hasta los 20, 25 años. Y ya las más crónicas, que son personas adultas mayores, que toda su vida han fumado. El consumo habitual de tabaco es una práctica que produce diferentes enfermedades, principalmente respiratorias. Generalmente la persona que es crónica, que tiene un fumado crónico, anda con una tos, tos seca, ¿verdad?, que no se les quita con nada. Y en vez de quitarse les empeora, pero ellos sienten alivio cuando están fumando, ¿verdad?, ¿por qué? Porque eso es como que ya estoy adaptado a ese daño que me está provocando. Toda persona que fuma crónicamente puede llegar en la edad de adultos a ser dependiente de oxígeno. Porque el cigarrillo puede provocar fibrosis en el pulmón, es decir, se pierde la capacidad de que el pulmón se infle y se desinfle, ¿verdad? Sin embargo, las consecuencias de consumir tabaco pueden llegar a ser mortales y provocar diferentes tipos de cáncer. ¿Verdad? Y pues, este, daños más crónicos que puede ocasionar el cigarrillo, ¿verdad?, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer en el pulmón también, ¿verdad? Entonces son un montón de enfermedades que a la larga pueden llegar también a incrementar la mortalidad de una localidad, ¿verdad? Y a incrementar los gastos de una familia también, porque tener un chimbo de oxígeno o un tanque de oxígeno o un cilindro de oxígeno en la casa genera gastos. El tabaquismo requiere a menudo tratamiento medicinal, rehabilitación psicológica y reeducación social. El asesoramiento profesional, las terapias de cesación del tabaquismo y la medicación pueden duplicar con creces. La probabilidad de que un fumador que desea abandonar el tabaco lo consiga y mejora el pronóstico del paciente de no experimentar recaídas a largo plazo. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas.